El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, donde no se llegó a ningún acuerdo respecto al tema del incremento en los aranceles, por lo que mañana se retomará la negociación. En resumen, tuvimos una reunión, yo diría, cordial. Cada quien defendió con argumentos, con firmeza, sus puntos de vista. Conocen, creo ustedes muy bien, cuáles son los puntos de vista nuestros y los puntos de vista de la administración. Y al final, ¿en qué quedamos? No era de esperarse que en una primera reunión de dos horas te pongas por completo de acuerdo en algo. El día de mañana vamos a seguir conversaciones, porque se plantearon varios asuntos que deben ser estudiados con más cuidado y detalle para tratar de acercar las posiciones de entrada. Luego de reunirse este miércoles 5 de junio en Washington para evitar que Estados Unidos imponga aranceles a todos los productos de México, el funcionario enfatizó que hay que analizar diferentes situaciones. Desde el día de mañana vamos a tener otras reuniones con ese objetivo, con el objetivo de acercar posiciones. Entonces, el punto de partida es que ambas partes reconocemos que la situación actual no se puede mantener como está. ¿Por qué? Porque se dio el reporte de números y efectivamente los flujos están creciendo demasiado. Entonces, no se puede mantener como está. Y mañana vamos a estar trabajando varias horas, no sé exactamente el tiempo que nos tome, para explorar cómo podemos acercar las posiciones. En la tercera conferencia que ofrece el canciller desde Washington, dijo que se entró a un proceso de negociación en los mejores términos. Se dio un diálogo y tuvimos oportunidad de explicar y poner sobre la mesa por qué pensamos como pensamos. Y tercero, se dijo, no se desecharon las posturas de ambas partes, sino se dijo, bueno, pues mañana nos volvemos a reunir porque necesitamos entender mejor lo que tú estás proponiendo. Y ellos nos dijeron lo mismo. Lo que está buscando el gobierno de Estados Unidos son medidas que tengan efecto de corto plazo o plazo inmediato. Esa es la reflexión principal. Y las guías son las que el propio estuvieron publicando los funcionarios de Estados Unidos. De parte de México, ustedes ya conocen nuestro posicionamiento, que es hay que tomar medidas no solo en lo inmediato y no solo punitivas para que esto tenga una solución posible. Es un entendimiento más amplio. Entonces, en eso estamos. No está fácil para ser optimistas. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.